Nos vamos a meter en la poesía. La poesía llega hoy de la mano de nuestro espacio, que inauguramos la semana pasada con Alicia Genovese, la poesía en sus voces. Hoy, Alejandro Croto. Alejandro Croto es licenciado en Letras por la UBA. Publicó los libros de poemas Abejas, Chesterton, Once Personas y Francisco, un monólogo dramático. Es uno de los responsables de la revista Hablar de Poesía. Bueno, y Alejandro Croto es una de las voces, ha participado, de hecho, en relación a este tema en el Festival Poesía Ya, que trabaja y enseña, de hecho, tradujo el infierno de la Divina Comedia de Dante, sobre versos que trabajan sobre lo silábico, sobre lo endecasilábico y demás, que puede ser una cosa rara para el público. Le preguntamos, charlamos con él, ¿cuán importante es para la poesía el ritmo y cuánto esto que parece de una literatura y de una poesía antigua en realidad está presente hoy y le da sentido ritmo y belleza a la poesía? Esto nos dijo. En términos primordiales, simplemente es el ritmo, digamos, ¿no? La poesía atravesada, la palabra atravesada por el ritmo. Esa es una definición, bueno, muy típica de poesía, ¿no? Y siempre se la asoció, digamos, a la poesía con la música. De hecho, la poesía lírica recibe su nombre de que se la tocaba acompañada por la liga. Entonces, bueno, ahí vemos que desde su nombre mismo, la poesía lírica tiene que ver con poner en juego esa dimensión musical del lenguaje. Hay algo en los versos que tienen eufonía, despiertan la imaginación, o sea, algo en el ritmo que propone la versificación que causa eso, o es de tanto haber usado esos versos en la poesía que supuestamente causan esos efectos de liberación de la imaginación. Es difícil saber, ¿no? Hay un... El pulso básico que aparece tanto en la poesía en castellano como en la poesía inglesa, en la poesía alemana. Bueno, es lo que se llama el jambo. Básicamente es una sílaba sin acentuar y una sílaba acentuada. Eso que es el corazón de toda la articulación rítmica poética, repito, una sílaba sin acentuar. Una sílaba acentuada, muchos han dicho que miméticamente recuerda, repite el latido del corazón. Tuk, 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 tuk. To be or not to be, that is the question. Bueno, fascinante, ¿no? Cómo algunas cosas apelan a algo mucho más primitivo, sin que haya algo peyorativo en esta palabra que utilizo, ¿no? De los seres humanos. Por qué hay una música que nos convoca, ¿no? Y nos conmueve y que nos lleva. Bueno, apasionante esto que dice Alejandro Croto. Y de este libro de Francisco, a partir de Francisco de Asís, nos lee uno de los poemas que escribió, obviamente, con este ritmo, Alejandro Croto. ¿Es esto tu secreto, fuerza frágil? Dame por tu bondad el pulso. La obediencia donde el dolor es otra forma de tu nombre. Dame entrar al latido en tu carne donde tiembla diciéndose siempre la misma dulcísima palabra. La poesía en sus voces, ¿eh? Alejandro Croto. La semana pasada, Alicia Genovese. Y cada semana, alguien que nos cuenta y nos lee, nos canta, dirían los poetas. Y las poetas, en el cierre de Biblioteca IP. La próxima semana hay mucho más. Felices de abrirles las diferentes posibilidades, ¿eh? que tienen que ver con el mundo de los libros y ese encuentro tan necesario en nuestro tiempo de pantallas, ¿no? Y de aceleración alienante. Nos vemos la próxima semana. Quédense en la pantalla IP Noticias. Nos vamos a leer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!